Amigos, bienvenidos a Estilocracia Recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace Sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino Y hoy, queridos Estilocratas, vamos a hablar de un tema que sabemos que les encanta Que son los tenis Y uno de los tenis de los nuestros favoritos es el tenis vans Verán, en el año de 1966, en Estados Unidos Los hermanos Van Doren introdujeron al mundo el tenis vans En su primer día se fabricaron 12 pares de zapatos Ordenados y entregados en las primeras 24 horas comerciales existentes Su escrito local en el año de Heim fue un presagio de lo que estaba por venir Pero esto fue solo el comienzo La marca y su icónica sola de goma continuó fabricando nuevas siluetas Alterando lentamente el modelo original El SK8 High, el Zipong Classic y otros Se convirtieron en parte esencial del uniforme de muchos adolescentes en Estados Unidos Haciéndolos aún más famosos En muy poco tiempo y era muy conocida la peculiar frase que los caracteriza Off the Wall Volviéndose así una marca en potencia Aunque comúnmente fans utiliza sencillos colores en negro y blanco También colaboró en otras marcas para el skate como Thrasher Magazine, Supreme y otros que se adaptaron perfectamente al incomparable prestigio cool de la marca Es por eso que aquí en Estilocracia decidimos rendirle tributo a los skaters, a los estilócratas y a todos aquellos que les encantan los fans A continuación te presentamos una lista de los mejores modelos de fans que estamos seguros que te van a encantar Antes de continuar te pedimos un favor Dale like al video, compártelo o click a la campanita Haciendo cualquiera de estas tres cosas nos ayudan muchísimo Solo de este modo podemos seguir investigando, produciendo, editando y publicando para ti También te invitamos a que busques más información sobre tenis en Estilocracia.com Allí encontrarás más tips especializados sobre calzado Y ahora si comenzamos, mira 1. Fans Skate High Originalmente diseñado para proteger los tobillos de los patinadores Viene con secciones acolchadas y punteras reforzadas para mayor comodidad y longevidad Llegando a la escena en 1978, sentó un precedente para el rendimiento del skate Alto y audaz, la entresuela de goma blanca se desprende de una parte superior textil y gamusa negra Ha tomado numerosas interacciones y versiones, pero sigue siendo una fuerza dominante en el mundo del rendimiento del skate Mientras disfruta de un lugar igualmente prominente en el mundo casual y en el mundo del estilo de vida Cuando echas un vistazo al Skate High, sabes que es un Vans desde la etiqueta hasta el diseño lateral Aunque este modelo es consistente con la marca, sin embargo se aleja un poco de los clásicos La estructura tiene una suela de waffles, lo que permite un agarre y una tracción confiables Con ayuda incluida en el tobillo, puedes asegurarte de que este zapato será perfecto para uso deportivo y para uso ordinario Si te gusta el skate, debes saber esto Los Vans Skate High, en el clásico y sencillo color negro con blanco Son considerados el Air Jordan 1 del Skateboarding Número 2 Vans Old School La icónica franja lateral que aparece en este modelo Vans Es uno de los emblemas más reconocibles en el calzado Y todo comenzó con el Old School en 1977 El blanco y negro es la elección clásica Por lo que hemos elegido este par como uno de los mejores modelos de Vans El Vans Old School acompaña un estilo clásico impecable Que puede ser deleitado por todas las edades Es una mezcla de la duradera clásica Skate y la exclusiva clásica Authentic Este zapato te dará lo mejor de ambos El estilo de la parte media y el cuello acolchado en el tobillo son solo una recompensa por la comodidad incluida Y un ajuste protegido La tecnología vulcanizada a través de la notable configuración de waffle de la suela Es más notable aún en esta zapatilla Permitiendo un agarre extremo durante el uso deportivo o el uso regular El Old School da mejor soporte que el Clásico Authentic Este modelo es extraordinario para las personas que buscan calidad y estilo Si te gusta este modelo y quieres comprarlo Busca en los comentarios de este video Número 3 Vans Classic Slip-On En 1977 fue un año muy fuerte para Vans Este estilógrafo se introdujo unos años después Los Classic Slip-On lo dicen todo en el nombre No son solo el modelo ideal para patinar También son los tenis casuales más buscados y apreciados de esta marca Su estilo relajado encapsula armónicamente la cultura del skate y el estilo de vida casual Sus diseños combinan la lona con una suela de waffles en una zapatilla muy cómoda Además los Vans Slip-On Pro cuentan con una parte superior de la musa Cinta de foxy de una sola envoltura y calcetines Ultra Kursh High HD Para mantener el pie cerca de la tabla mientras proporciona la mayor cantidad de efecto acolchado Número 4 Vans Authentic Este estilo fue el primer modelo de Vans y de ahí su nombre Desde su lanzamiento en 1966 Fue uno de los modelos más populares en el este de Estados Unidos Y de hecho fue uno de los modelos más vendidos en el año 2020 Y sin duda es uno de los preferidos entre los expertos patinadores Su contorno es simple y sencillo pero nunca deja de estar a la moda Además tiene un atractivo diseño colorido como blanco, negro, rojo y azul Si estás considerando comprar un par de Vans Te aseguramos que los Authentic son lo mejor en comodidad y estilo Este modelo es el más conocido desde hace muchos años Y sigue siendo uno de los favoritos de los hombres de todas las edades Fabricados con la parte superior de lona y una suela de goma duradera Estos tenis casuales son extraordinarios para el uso regular Y están hechos para una larga duración Además te estamos hablando del modelo más cómodo entre otros Vans Los Authentic tienen la ventaja de que se pueden usar en cualquier ocasión Número 5 Vans Atwood Propulsado por sus otros modelos Los Vans Atwood tienen un estilo único Este es el zapato Vans más vendido en los últimos años Y ésta tienen un distintivo más formal comparado con los otros modelos de Vans El diseño minimalista y de nueva tecnología Combinado con el material de lona Es el deleite de los más exigentes compradores de zapatillas deportivas Con la ayuda de los Vans clásicos Este diseño te permitirá llevar el zapato durante todo el día Y seguir sintiéndote cómodo Un punto a favor de los Vans Atwood es su versatilidad La configuración del zapato es ideal para combinar con ropa semi-formal Con la ventaja de que puedes combinarlo con ropa informal Y además utilizarlo durante largos periodos de tiempo Número 6 Vans Herrent Auténtico Los tenis Fan Herrent Authentic son los mejores para el skate La firma de la suela de waffles proporciona una mejor sensación de agarre Este modelo cuenta con varios colores elegir Además la tela de lona mejora la durabilidad de los zapatos Y la parte superior de la gamusa Hace que su flexibilidad y comodidad sean inigualables Estos tenis te permiten modificar la parte superior según el color elegido La plantilla Autacush se encarga de presentarte la comodidad que generalmente esperas de Vans Además el acolchado extra es inigualable Estos modelos están especialmente fabricados y destinados al skate Además tienen mejor acolchado que el resto de Vans de esta lista Y es sin duda esta zapatilla la que más vale la pena Pero mucho más si eres amante del skate Número 7 Vans Era Destacando una forma muy actualizada en comparación con el primer modelo de tenis del estilo Authentic Style Este modelo de Vans viene equipado con el cojín adicional Y el estilo que se espera para hacer un zapato regular extraordinario La costura del contorno y el cuello acolchado se unen Para hacer que el zapato sea cómodo todo el tiempo Además su estructura y el aspecto clásico hacen que el modelo sea un auténtico best seller La zona trasera del pie cuenta con dos secciones ya que incluye un componente visual decente Así como la almohadilla que ayuda en la comodidad y la estructura general El cuello es acolchado y adaptable para proceder con el patrón de una estructura impactante y grande Puedes encontrar este increíble modelo a un costo normal y muy razonable Las opciones variarán según la talla Sin embargo por lo general descubrirás que el precio de este modelo no es para nada elevado Amigos Estilos Gata Cuéntanos si eres amante de los Vans y cuáles son tus favoritos Y no dejes de suscribirte al canal No olvides darle click a la campanita para que sepas cuando subimos nuevo video Y nos vemos en la próxima